pasan sus venas y presentamos al cuervo con la tranquilidad de haber aguantado el mostrador cuidamos la credibilidad de la columna cuervo caramba me pareció que era innecesaria mi presencia si venía eso no más le digo no sé si fácil para eso existen los guiones niños Para eso hiciste los guiones. Cuéntanos. Fin de semana que tiene mucha cosa, Cuervo, así que hay que afinar el lápiz. Sí, hay muchas cosas, es cierto. Si voy a elegir ahí una verdad es, ¿por qué? Sí, hay muchas cosas variadas, además. Sí, con cierta voz un poco, con un poco de delay todavía. Mañana vas a quedar peor, ¿vas a ir al late? No estoy autorizado a... Bueno, arranquemos, arranquemos. Primera opción de hoy, nuestra última aventura. Comedia dirigida por mi amigo Paolo Birzi, con Z. Está Helen Mirren, por ahí, gran actriz, gran. Está Donald Sutherland, que tiene dos problemas. Por un lado es un buen actor. Por otro lado tiene un hijo que es Keith Sutherland, que tiene una sola voz y una sola cara, pero eso no es culpa del padre, en definitiva. Keith Sutherland, algunos de los capoques lo recuerdan de la serie 24, que habla todo susurrante y en tono peligroso, y se le pegó ese tono, y todo lo que hizo después de 24 es exactamente igual a 24. Es tremendo. Nadie le dijo, Keith Sutherland, ya está, cambiá de voz por lo menos. Tiene cara de urgente y voz susurrante de espía que está huyendo. Bueno, pero hay muchos actores y actrices que tienen una sola cara y una sola voz. Y qué buena, y qué linda. Sí, pero podés ponerle un poco de onda en algún momento y poner otra voz, por lo menos. Pero él no está susurrando todo el tiempo y todo el mundo está en peligro. Basta, Keith Sutherland, pero acá está... Qué lindas son las familias iguales. Pero acá está el amigo Donald. Donald no es que sea un actor extraordinario, pero es uno de esos tipos que le pone carácter a lo que hace. Tiene una cara muy particular, una mirada muy particular, unos ojos muy penetrantes. Y estos veteranos se meten en una motorhome y deciden hacer un viaje que va de Boston a Miami, que en línea recta son como 4.000 kilómetros. Veo que nos ha salido todo lejos, pero bueno. Era un sueño que tenía esa pareja veterana de decir, bueno, vamos a hacer un viaje de carretera, un road trip bien largo y ver qué pasa. El asunto es que él está teniendo algunos problemas de memoria, como algunos de nosotros. ¿La mediajera sabe para dónde iba? Básicamente no. Él lo manejando, pero se va acordando de detalles. De momento se acuerdan del nexo que tiene con la mujer que tiene al lado, que es su mujer. Es un hombre que está entrando en un cierto deterioro cognitivo. Entonces la película tiene esos contrapesos de aventura de una vieja pareja o una antigua pareja o una añosa pareja que está descubriendo otro momento de su vida, el de los años, y que a veces hay que soportarse un poco más con los años. Y algunos trapitos que ambos decidieron en algún momento mantener abajo de la alfombra para sostener a esa pareja. Bueno, todo eso va sumando a la película. Bueno, están los hijos también que dicen, che, están locos, ¿ustedes cómo se van a ir tan lejos? Este, en una van, en un... Solos. Solos, y andás a ver qué les puede esperar en este país tan peligroso donde cualquiera saca un chumbo. Bueno, es una comedia, sirve, funciona muy bien. No voy a contar el final, obviamente. Por favor. Pero, este... No, pero tiene un accidente y se muere en todo. No, no, no llega para tanto. Helen Mirren es una actriz absolutamente increíble. Haga lo que haga, lo hace bien. Y Donald Saldana, en este caso, que a veces está un poco sobreactuado, que encontró el contrapeso ideal y le sale muy bien ese papel de hombre que está un poco desmemoriado o va perdiendo la memoria. Lo que no va perdiendo es la lucidez en algunos momentos. Y él sabe que se le está apagando la memoria y que llegó el momento de saldar algunas cuentas familiares. Está muy bien. La película está en Netflix, para mi asombro. La descubrí de casualidad. El algoritmo no la está tirando. Así que es de ese tipo de... Hay que rascarla. Hay que rascar. Se llama Nuestra Última Aventura. Es una buena película. También está en Netflix La Vida de Walter Meaty. O La Increíble Vida de Walter Meaty. Dirigida y actuada por Ben Stiller. Gran que mediante gran. A mí me sirve Ben Stiller. Es un tipo que en general rinde. Acá trabaja en una revista importante, Life, para aquellos que conozcan la revista. Viene un momento de cambios. Yo veo que cuando en los medios de comunicación dicen ¿Va a haber cambios? ¿Va a haber cambios? Es que... Exit. O sea, la puerta está clara donde queda. Bueno, él es un encargado de fotografías. Un tipo bastante... Diría que oscuro dentro del entramado laboral de esa revista. Pero él está enamorado de una compañera de trabajo. E imagina todo el tiempo situaciones, aventuras que puede llegar a vivir. O que él está viviendo. Eso lo dejo a criterio de cada espectador. Para enamorar a esa mujer, a esa compañera de trabajo. Entonces, corre todo tipo de aventuras arriesgadas, alocadas muchas veces. La dirige Ben Stiller con muchísimo talento. Es un... Le sale muy bien a él ser desgraciadito, ¿no? Que le hacen cosas. Sí, le sale... Lo roben. Sí, sí, le sale muy bien. Le sale bien actuar y dirigir, porque no es fácil. No es fácil. Y es un tipo que sabe pararse de los dos lados de la cámara. Cosa que no es para cualquiera. Y acá rinde, rinde muy bien y la rompe realmente. Es una comedia que ayuda, te deja con una sonrisa. Sí, onda. Bueno. Todo es posible. ¿Qué le llevo dos? Está en Netflix también. Véanla. Y repito, Ben Stiller, sájense los prejuicios. No es un tonto en absoluto. Mucho más vivo que cualquiera de nosotros. La tiene clarísima el amigo Ben. Véanla. Es una muy buena película. Esta película también está en Netflix. Ay, está Champena en la peli. Esta aparece, tiene un cameo por ahí. Llamó a amigotes, amigotes de él. Pará, y no le pusimos cuervos, pero... Yo te diría que tres a las dos. A las dos. Sí, un tres y medio, si quieres. Porque me parece que no llegan a los cuatro, pero tiene un piso de tres. Un piso de tres está bien. Yo las voy a ver. Un piso de tres está bien. Bueno, vamos ahora a una miniserie. Esto está en Star Plus, o Star Más, como usted quiera llamar, que se está comiendo buena parte del mercado local. Gracias a un arreglo, un acuerdo que hizo con una telefónica. Sí, igual, yo estoy ahí todo. Agaro, porque tiene una buena oferta. Ay, yo tengo idea de lo que haga. Ah, después le cuento. Múnich Games. Interesante serie. Se cumple 50 años de lo que fue la matanza de Múnich. Múnich, bueno, un hecho histórico, bastante dramático, no hace falta andar recordando mucho el asunto. Bueno, para los 50 años de aquel hecho, bastante complejo en el histórico, Múnich decide hacer un partido de fútbol para aunar pueblos, digamos. Se trae un equipo de Israel, muy parecido a la camiseta de Boca, por algún motivo, y un equipo alemán que van a ser quienes van a jugar ese partido. Y tratar de, este, decir, bueno, mirar atrás lo que nos pasó y tratar de que los pueblos vivan de manera, bueno, que estaría bueno que se hiciera en estos tiempos que están corriendo, ¿no? Sé que la serie es bastante oportuna en ese sentido. Obviamente lo que tenía que ser un partido de fútbol se convierte en un drama político, porque pasan cosas, que no voy a espoliar demasiado. Este, se vuelve una serie tensa que mezcla la política, naturalmente la geopolítica, el tema de la convivencia de los colectivos árabes en la Alemania de hoy, que son bastante complejas la forma en cómo están siendo segregados. Hay barrios en Múnich donde prácticamente el estado alemán no pisa, son ciudades árabes, prácticamente. Es un pequeño descubrimiento que uno hace con esta miniserie, que está muy bien, está muy recomendable, está muy bien actuada, además. Y todo lo que está pasando, te lo crees y viene a cuento de lo que está ocurriendo. O sea que vale la pena. Repito, se llama Múnich Games, está en Starmas, Star Plus, como ustedes le quieran llamar. Y tiene toda la serie de condimentos para hacer una serie o una miniserie entretenida y que nos da un pantallazo de lo que está ocurriendo hoy políticamente con este tema. Una temporada. Sí, una temporada. Hay un cierre no de todo concluido, que yo espero nada más que la terminen acá, porque va a terminar estropeando lo que era una buena idea. O sea que nunca hay alguien que está, che, si metemos en la segunda temporada, paren, terminen, piensen. Alguien tiene que pensar ideas, digo. Bueno, nos vamos al cine ahora. Cine. La sociedad de la nieve. Esta película se va a ver en los primeros días de enero. Cuatro. De cuatro, ahí va, en Netflix. Por ahora están las alas. Y están reventando todo. Están, sí, tenés que pedir, tenés que comprar el ticket días antes y que te toque el asiento que te toque. O sea, está... Está viendo muchísima gente. La dirige el español J.F. Bayona. Está hecho con muchísimos oficios. Es una muy buena película. Es una muy buena película. Está basada, obviamente, en el libro de Pablo Biersi. Hubo un cortocircuito en algún momento en la semana con Gonzalo Rijón, que fue el director del documental allá por 2008, que se llamaba, obviamente, La sociedad de la nieve. Pero no hay ninguna referencia, no hay un nada a esa película. Y creo que se habría merecido, por lo menos en los títulos, que existe ese documental de Arijón, que está muy bien documentado, está muy bien hecho, y en formato documental. Me parece que se merecía un mínimo de reconocimiento. Esta película rinde, rinde muy bien. Fotografía de Luque, me decían. Sí, es cierto. ¿Pero Luque? Sí. Fue compañero de esta casa, no sabía. Y es uno de los puntos más fuertes de la película. Mirá qué lindo. Hay muchos actores uruguayos, jovencitos, hay muchos estudiantes de la EMAD, de la IAM, que estaban participando. Iba a eso... Es como documental. No, no, esto es una ficción. Está basada en el libro de Biersi. O sea, se ciñe al libro de Biersi. Está todo muy bien, es una muy buena película. Va a ser la candidata de España al Oscar, como película de habla no inglesa. Es lo suficientemente buena como para defenderse. Está muy bien. Y es una anécdota que todos nosotros conocemos, sabemos muy bien qué pasó, etcétera, etcétera. Y no por conocido deja de ser sorprendente. Eso es un buen mérito de la película. Mantenerte la tensión, porque cuando vos conoces muy bien la historia, cuando forma parte de nosotros, porque de alguna manera lo que ocurrió con ese Farchild en plenos Andes... ¿Cuál es ese qué? El Farchild, por el avión. Es algo que prácticamente todos conocemos. Entonces, el factor sorpresa no existe en esta película. Claro, pero es igual lo que voy a mantener, porque cuando dijiste, se ha dicho otra más. La tensión está todo el tiempo, está latente todo el tiempo. Hay una tropa de grises jóvenes que están ahí y que van a tener seguramente su carrera por delante. Y, bueno, hubo alguna versión en algún momento donde estaba Ethan Hawke. Sí, claro. Muy jovenzuelo. Bueno, acá es un toque estrictamente uruguayo y se nota ese toque. Sí, pero no vas a extrañar, porque yo ahora, vos los mirás y más allá de conocer a las personas reales, vos en la historia también lo relacionás con esos gigantes, creo que estuvo muy bien. Por más que no eran parecidos, acá también se respeta eso que era la impronta a cada uno. Exacto, sí, sí, sí. Y además está bien que así sea. Era lo que eran. Un montón de gurises, un puñado de gurises que iban a jugar un partido de rugby del otro lado de la corticera. Era así de simple. Es una buena película. Bayona acá demuestra que es un muy buen director, que además venía de hacer películas de terror o con una tonalidad terror y acá agarra un libro y una historia y lo lleva a la pantalla de la mejor manera. Y esa posibilidad de que, posibilidad no, es un hecho concreto de que va a ser propuesta por España como mejor película de habla no inglesa, está bastante bien porque es una muy buena película. Está en cines. Veanla en cines. Están en cines acá. Están en cines acá. Es una película que se disfruta mucho en Fantasia Grande y a partir del 4 de enero va a estar disponible en Netflix. ¡Opa! Y para tocar retirada les recomiendo algo que hace unos días encontré en YouTube, aparece y desaparece, que es Yo Presidente. El primer trabajo que hicieron es un documental, lo primero que hicieron Mariano Cohn y Gastón Duprat, los dos directores de cine argentino que están de moda en estos tiempos. Fue la escuela que no recomendó el Burraca la semana pasada. Hay una coincidencia ahí. Ah, mire. Pero a ver si vos das argumentos porque él no explicó mucho por qué teníamos que ver este. Bueno, esta gente son los que han hecho, era encargado, hicieron nada, hicieron Ciudadano Ilustre, El Vecino de Al Lado. Han hecho algunas de las mejores películas que se han hecho en Argentina en los últimos tiempos. Y yo vengo sosteniendo hace por lo menos 6, 7 años, de que estos dos pibes son de lo mejor que hay en Argentina hoy. Escribiendo y dirigiendo. Uno muy bien no sabe quién hace qué, es como los Coen. No se sabe cuál de los dos es el que escribe, o los dos, o cuál de los dos es quien filma, o los dos. Bueno, en este caso, el primer trabajo que hicieron, agarraron a los presidentes argentinos, post dictadura, naturalmente. Por ahí está Menem, está Dualde, está Alfonsín, obviamente, está de la Rúa. Tenían material. Mucho material, pero además mostrando una... Bueno, ahí está Dualde explicando cómo pesca. Y bueno, saca el pescado con el anzuelo y le pega un tiro. ¿Ah? Es necesario. Bueno. Menem, que es capaz que uno de los capítulos más pintorescos, por la personalidad de Menem. Y tenía una colección de pájaros tropicales. Y él hablaba. Bueno, ya tienen a uno que habla con un perro que está muerto y clonado. Sí, sí. No llegó a la serie. Clonado como tres veces. Como tres veces, entonces, digo, ¿qué nos vamos a aprender? Milet. Claro. ¿Habla con un perro? Sí. ¿Tiene su perro embalsamado? Y clonado. Sí, que está clonado, que nadie lo ha visto, el perro clonado. Y ahí se dicen cosas peores todavía también. Lo tienen en el bastón. Sí, pero no se puede decir. No estamos en horario de decir otras costumbres que tiene y que serían por lo menos censurables. Yo, presidente, es un documental increíble, donde se las arreglan para que los políticos, que en general tienen un speech preparado, y lo único que tienen que hacer es ponerle play a ese speech, acá los sacan un poco de escenario, logran incomodarlos. Dualde en algún momento, bueno, está Chiche, que es la dueña de casa, y él dice en un momento, yo no hago nada sin consultarle a la Chiche, pero el capítulo, digamos, de Alfonsín es el más serio, probablemente porque, bueno, hay como una cierta cuestión de que es el hombre que trajo la democracia. Se fue el primero que tuvo que... Entonces hay una parte más bien reverencial. Ahí vemos al Menem hablando con una cotorra, con un loro paraguayo, y que voy a decir, uy, muchacho, este tipo fue presidente y le pide consejo a un plumífero que vaya a uno a saber de dónde vino. Se llama Yo presidente, es un documental que a veces se encuentra en YouTube. Acá, ¿le han asesorado cada bicho? Bueno, si vamos a hablar de cada asesorado. Apostor que estaría en la jaula ahora. Algunos. Busquémoslo entonces en YouTube, porque, de verdad, a ver si nos veímos más con eso que con la realidad. Es el único lugar donde no están plataformas, alguien tiene la buena idea de colgarla en YouTube cada tanto, a veces desaparece y después vuelve a aparecer, hay que estar al tanto. Se llama Yo presidente y es extremadamente divertida, véanla. Me encantaron todas las recomendaciones, Cuervo. Haremos lo posible. Gracias, Cuervo. Haremos lo posible. Volve, volve. Lo nuestro es un apostolado. Pero nos vamos a ir para...